La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado dio a conocer que continúa vigente el esquema de incentivos que anunció el gobierno estatal en apoyo a la economía de los automovilistas, transportistas y operadores. En todos los casos, la vigencia se mantendrá hasta el 30 de octubre. Para el transporte privado, continuará el descuento del 90 y 100% en el costo del canje de placas. El refrendo de 2020 podrá realizarse sin multas ni recargos. Se otorgará una condonación del 50% en el pago de multas para quienes tienen adeudos y se pongan al corriente y del 100% en el pago de multas a personas de la tercera edad y con discapacidad que regularicen su vehículo. Lo anterior, al anunciar que a partir del lunes 10 de agosto reanudará de manera gradual la atención al público en oficinas centrales, en los dos módulos especiales instalados en Tlaxcala y Apisaco y en la delegación de la ciudad capital. El torneo nacional de primera fuerza de tenis de mesa podría cancelarse ante la pandemia COVID-19, un evento que se tiene programado desarrollar en el mes de septiembre. Con un minuto de silencio en memoria de las personas que han fallecido por COVID-19 y un minuto de aplausos a los trabajadores de la salud que hacen frente a la emergencia sanitaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social rindió un homenaje para las personas que perdieron la batalla frente al virus SARS-CoV-2. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que extenderá una moratoria a los desalojos de estadounidenses que atraviesan dificultades en el pago de sus alquileres por la crisis económica derivada de la pandemia del nuevo coronavirus. Hasta aquí con este corte informativo, nos saludamos en punto de las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta la próxima.